Ayer escuchábamos la denuncia que tenía la comunidad del sector del Mosquito referiéndose a la falta de alumbrado público en este sector. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de la empresa Energuaviare? Pues a quienes acudimos pensando que les correspondía. Claro que sí, Laura, pues precisamente hablamos con el gerente de Energuaviare y esa fue la respuesta que le dio precisamente al presidente del 1 de octubre. Bueno, un saludo a la comunidad del Mosquito, al presidente. Decirle a toda la comunidad que Energuaviare no es responsable del sistema alumbrado público. El sistema alumbrado público es de propiedad del municipio, de hecho por eso el municipio cobra un impuesto y ese impuesto nosotros lo que hacemos es recaudarlo y transferirlo al municipio. Pero tengo entendido que en el municipio la dependencia encargada del alumbrado público es la Secretaría de Obras Públicas Municipales. De hecho ahí tienen una especie de cuadrilla que anda haciendo recorridos para mejorar el servicio. Nosotros como empresa siempre hemos estado prestos en colaborar en el municipio cuando nos requiere. Si requiere que le facilitemos una cuadrilla para intervenir en algún sector, para quitarle energía y que puedan hacerlo el mantenimiento, lo hacemos. Pero invitarle al presidente que se dirija al Secretario de Obras Públicas Municipales para que por favor le ayude con esa situación. Bueno, gracias gerente por dar respuesta a esta comunidad. Gracias. Bueno, ahí está la respuesta. Según toca que el presidente precisamente se va para la Secretaría de Obras Públicas Municipales en cabeza del doctor Echeverría para que le solucione el problema.